hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo el vídeo del día de hoy seguimos con la remodelación del apartamento en este momento estamos arreglando las puertas ya hicimos la puerta principal y el marco yo hice la puerta del estudio de este lado sola y hoy vamos a seguir con la puerta del cuarto vengan y les enseño por aquí ya desocupé todo de la cama que bueno esa sábana se va a llenar de polvo y la vamos a tener que cambiar para podernos acostar pero ya desocupé todo de allá de las mesitas y bueno la ropa sucia está sucia no importa si le cae polvo pero bueno él va a intentar lijar con la puerta cerrada y en el momento que vayamos a pintar la puerta por el otro lado si vamos a intentar sacar todo del cuarto hoy creo que solamente la vamos a pintar por fuera a adrián david le echó la masilla en la parte de abajo porque recuerdan que les dije que estas puertas en la parte de abajo tienen detalles también aquí tiene un huequito lo tapó aquí tenía un super mega hueco lo tapó también y bueno ya lo que queda es lijar les enseño comenzamos fijando muy bien los espacios donde había echado la masilla y ya después que termine de ligar todos esos espacios de la masilla es que vamos a dar la buena limpieza con vinagre y un pañito miren esta puerta cuesta encerrar miren que él intenta cerrar y está dura es porque está pegando ya lo voy a enseñar entonces está pegando aquí se cierra pero duro y arriba vieron que tiene el espacio y abajo también donde no tiene el espacio es aquí donde está pegando ya arreglo lo que se sobresalía tuvo que ligar aquí y cortar pero ahora se cierra con facilidad gracias a dios bueno aquí ya empezó a lijar pero con una lija fina 320 toda la puerta igual el marco que lo vamos a pintar ya que tenemos que crear la porosidad para que se pueda adherir muy bien la pintura después de lijar se pasó un trapo seco para eliminar todo ese polvillo y ahora sí empezamos a pintar él empezó pintando el marco el súper dato que les puedo dar es que el marco lo pinten con una brocha de rubor de maquillaje sí señores una brocha de maquillaje de rubor es lo máximo obviamente una brocha barata de que venden en el chino yo tenía una y súper vieja que no usaba y con ese es súper fácil ya que entra por todos los lugares todos los huequitos más rápido porque al principio lo estábamos haciendo con un pincel pero de verdad que costaba el doble aquí ya había terminado de aplicar la primera mano como pueden ver ahora es que le falta con esta pintura que nosotros aplicamos nos dimos cuenta que la cantidad perfecta de manos son cuatro tiene que tener cuatro manos para que pueda quedar bien blanquita la puerta así que bueno esta pintura las indicaciones que hay que esperar cuatro horas entre mano y mano y eso fue lo que hicimos como pueden ver esperamos todo un día para retirar las protecciones es importante utilizar un cúter y que tenga una buena hojilla porque ya van a ver lo que me pasó este yo les enseño estas fallas estos errores que me pasaron a mí para que no les pasen a ustedes en la primera puerta que yo quite el tiro con el cúter no me pasó absolutamente nada pero el cúter si estaba como que más afilado mejor ya este último cuando estaba quitando sobre todo la el tiro de la manilla se vino un poco de pintura porque estaba la pintura como muy acumulada es importante también aplicar la pintura en capas delgadas para que no pase eso así que bueno les enseño como pueden ver adrián hecho demasiada pintura por aquí en el borde y así le pase el cúter esto se levantó cuando quite miren que aquí no me pasó allá tampoco me pasó era que aquí había como que demasiada pintura acumulada y no se adhirió bien así que voy a lijar este pedacito y lo voy a pintar esta puerta también tuvo un detalle y es lo que pasó así que eso también lo vamos a revelar ahí está así quedó perfecta porque esta está cuadrada perfectamente así que bueno vamos con estas dos para corregir los errores lo primero que hice fue fijar muy bien toda esa área donde se desprendió la pintura y bueno intenté dejarlo lo más que pude como que me afané elijando un poquito más en esa área problemáticas y ya después de todo lijado le pasamos el trapito con vinagre retiramos todo ese polvillo y ahora sí podemos empezar a pintar otra vez ah ah antes de empezar a pintar me asegure de barrer todo ese polvillo es importante no barrer después que se pinta ya que la tierra se puede pegar de la pintura así que antes de pintar barri todo ese polvillo que elige y ya después se asiente el polvo ustedes vean el ratico y pasen el trapito en la puerta es que van a proceder a pintar ah 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 como pueden apreciar hay partes de la puerta de la parte interna que nos faltan pintar esos detalles los vamos a hacer después ya que como vamos trabajando es cuando tenemos tiempos libres adrián trabaja yo también así que vamos a ir por parte esta vez nos enfocamos en la parte de afuera de la puerta y ya después se acomodaremos los detalles de la parte interior una vez secadas las puertas es importante limpiar muy bien el área siempre caen goticas de pintura lo recomendable es dejar la gota espesa completa en vez de pasarle trapos que medio limpien porque porque cuando pasamos algún trapo o alguna servilleta para limpiar una gota y no la terminamos de limpiar bien como que se adhiere mejor al piso me funcionó mejor y es muchísimo más rápido quitar las gotas de pintura que cayeron así como cayeron o sea espesita y es súper fácil porque medio le das con la espátula y salen a cuando este se manchó completo de pintura y se regó ahí sí como que se adhiere más y en ese caso tuve que pasarle un brillo yo tengo cerámica obviamente si usted su piso es vinílico no van a hacer eso pero como yo tengo cerámica y este piso aguanta de todo yo le pasé con un brillo con una espátula de verdad que le di de todo y el piso igualito gracias a dios así que bueno ahí me ven limpiando todo muy bien ya limpie todas las manchas del baño y ahora vamos a recoger aquí el pasillo para enseñarles el resultado final miren así de oscura se ve esa esquina y este es el después hay miren que les pareció yo amé el resultado de verdad que ahora el apartamento se ve muchísimo más moderno con estas puertas blancas aparte que iluminó amplió muchísimo más el espacio esa esquina está renovada si te gustó no olvides que me ayudas muchísimo dándole like comentando y suscribiéndote y sin más nada que decir nos vemos en el siguiente vídeo bye bye chau 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 chau